Rodrigo Alue, que es el organizador del Enduro del Verano. Rodrigo, buen día. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo andan? Muy bien. ¿Qué panorama tenés? ¿Qué estás viendo ahí? Bueno, nosotros en el circuito, a muchos días ya con mucho trabajo en las últimas semanas. Así que, bueno, ya hemos avanzado muchas las seguras, los puentes, pórticos. Esperá, porque estamos muy al borde, me parece que estás en un lugar de baja señal. Y es una lástima desperdiciar esta charla, porque realmente estabas haciendo una descripción del lugar y de lo que ves. A ver, un segundo. Ahí me parece que sí, ¿eh? Ahí me parece que estamos mejor. Sí, 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 ahí te escucho, Bárbara. Bueno, no, te decía, estamos acá, ya vemos cartas, vemos tribunas, vemos el circuito en un 70% terminado. Así que, nada, muy contentos, próximos a la fecha, para nosotros es un gran momento. Bueno, yo he visto vehículos que vienen exclusivamente al evento, que vienen con los trailers, con las motos. Desde hace ya una semana y pico están en Pinamar, algunos. Hay gente que lo toma también como la vacación turística temática, ¿no? Sí, por supuesto. Mira, un dato muy curioso es que a nosotros nos llegan mensajes, e-mails, aproximadamente en agosto, de familias que nos preguntan cuándo va a ser la fecha, que tienen interés en saber la fecha, para ya programar sus vacaciones para la segunda quincena de febrero. Claro, claro. Que vienen acompañadas a los pilotos, a sus parientes que vienen a correr y demás. Entonces, se organizan el viaje para esas fechas. Bueno, las fechas son 22, 23 y 24 de este febrero. Contanos un poco cómo va, si ha tenido alguna afectación hoy la situación económica, nacional. ¿Cuál es el perfil que va tomando este Enduro? Sí, totalmente. La realidad es que nos acoplamos a la situación, al contexto económico nacional. Se nos ha hecho muy difícil en octubre, cuando empezamos con toda la planificación, en digitar algunas cosas, porque bueno, la realidad es que para ese entonces estaba todo muy movido, todo muy sensible. Era otro el panorama. Después, bueno, pareciera que se calmó un poco. Pero bueno, la recesión continúa y eso lo vimos en las grandes marcas, que son los grandes partners que tenemos, que nos acompañan año a año, que hay algunas bajas. Pero bueno, nos sentamos, tratamos de hacer el mismo evento con la misma calidad y bueno, decidimos metirle para adelante. El Enduro de Venao ya es un clásico, son 26 años, así que no se puede cortar. Hemos pasado por situaciones peores, así que acá estamos metiéndole el pecho. Rodrigo, estamos viendo una foto que ustedes tienen publicada en su página, una toma aérea desde la ruta, digamos. Es impresionante, impresionante el evento. Se ve de fondo, digamos, el circuito y la cantidad de autos que hay y de carpas y de gente dando vuelta. Bueno, tremenda la magnitud verla en esta imagen. Sí, sí, sí. La verdad que esas fotos, cada vez que las vemos, nos ponen la piel de gallina. A veces desde acá abajo no nos damos cuenta la dimensión de lo que se arma, así que sí, ver esa foto después, pasada unos días, la verdad que es muy lindo y, bueno, gratificante, porque la verdad que en conjunto con todas las fuerzas, municipales, policiales, bomberos, se lleva a cabo un gran evento de trabajo en conjunto y bueno, todo ese ordenamiento de toda esa gente es producto del trabajo de todos, no en equipo. Bueno, esto obviamente exige una organización casi impecable para que no pase nada de lo que no queremos que pase. Sí, 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 totalmente. Totalmente. Hay aproximadamente tres reuniones que hacemos con todos los generales, comisarios mayores de la provincia en términos de, bueno, de analizar un poco la seguridad y de ponerse de acuerdo con toda la parte de vía, la parte de la departamental. Así que sí, en conjunto con los bomberos de Madriaga y con los bomberos de Villa Géser. Así que sí, es un operativo grande, se planifica mucho todo punto a punto, así que, bueno, lo trabajamos muy prolijamente. Bueno, ¿y cómo se diagrama, por ejemplo, lo que es la asistencia a los pilotos que puedan llegar a tener algún inconveniente en la pista, no? ¿Algún accidente? ¿Alguien que vuelca? ¿Alguien que choca? ¿Uno que se quedó? Bueno, hay un operativo especialmente montado para los mil pilotos que corren, que participan en la disciplina. En principio, el piloto, los días de carrera, ¿no? Porque sabemos que hoy el circuito está oficialmente cerrado. Para los días de carrera, bueno, hay operativos. Nosotros lo diagramamos en diez zonas distintas. Esas diez zonas tienen centros de atención rápida. A su vez, para los días de la carrera, hay un hospital móvil en la parte baja del predio y un hospital móvil en la parte de la playa. Entonces, en caso de, bueno, de algún lesionado o lo que fuera, el piloto es derivado para esos puntos y ahí se analiza la gravedad. En caso de tener una gravedad mayor, se deriva para el hospital de Villa Géser. Si a su vez necesita alguna derivación, se va a Mar del Plata o a Buenos Aires. Todo eso está digitado y los pilotos, obviamente, pagan un seguro médico para toda esta atención que es de primera. Bueno, eso del lado de los pilotos, las personas que corren. Y del lado del público, porque también hay que cuidarlo al público, ¿no? Desde las imprudencias hasta los descuidos, porque estamos hablando de un deporte de riesgo, en definitiva. Sí, totalmente. Aquí en la parte baja de la ruta, como lo hablamos, todos los costados de la ruta, está todo muy controlado. Como te decía, con la participación de la policía, son los encargados de ordenar, también la agencia de seguridad vial. Después, en lo que respecta a la parte de los médanos, sí, sabemos que es muy de control, hay mucha imprudencia en el uso de los cuatriciclos, algunos con alguna sustancia alcohólica en las ángeles. Es difícil controlarlos, pero bueno, también se toman medidas para tal fin. Es mucha la gente, hoy en día, que va al fondo de la pista, de la parte de la playa, de los médanos, es muchísima, creo que quintuplica la cantidad de gente que viene acá a la parte baja de la ruta. Así que sí, hay que controlarlos, son muchos. Hace poco se veían imágenes de los mismos personajes que están en Pinamar, vienen a la lectura también, lamentablemente. Ese nivel de personajes arriba de cuatriciclos que no saben ni lo que hacen, porque la verdad que no los avalamos ni cerca. Y bueno, también estamos tomando medidas para cortar unas zonas complicadas, que se llaman las zonas de picadas y demás. Ahí va a haber presencia policial, presencia de agentes de tránsito de la municipalidad. Estamos tomando medidas geográficas, es decir, estamos, de alguna manera, destruyendo el terreno para que no sea apto para que se corran picadas, claro. Bueno, hablando de circulación, con todas estas restricciones que hubo, al menos del lado de Pinamar y creo que de Gessels también, ¿se va a poder llegar por la playa en Cuatri? No, no, creería que no, creería que la normativa sigue, incluso en el evento. No sé del lado de Pinamar, sí te puedo decir que del lado de Gessels van a dejar circular, va a ser mayor, porque acá la entrada del Pucará es un infierno, entonces necesitan sí o sí que sea una libre circulación. Obviamente van a controlar, pero creo que van a ser un poquito más permisivos. Más permisivos. Y es que si no, en esto tiene que haber alguna definición, ¿no? O se puede hacer y no cambia lo que la gente está acostumbrada o no se puede hacer, porque si lo restringís, cambia el nivel del espectáculo también, ¿no? Sí, totalmente. Porque parte del espectáculo es la gente que va con su vehículo a instalarse en el Medano y a disfrutar del evento, ¿no? Sí, totalmente. Siempre fue más práctico moverse en cuatriciclo que moverse en una camioneta, un tipo, lo que fuera, porque es un 4x4, y por todo, por la accesibilidad, porque incluso te permite el cuatriciclo ver de diferentes lugares, aburrir de un lado, te vas al otro, y bueno, así, pero bueno, lamentablemente hay que ajustarse a las relaciones. Rodrigo, ¿extranjeros? Bueno, extranjeros este año, pese a la situación económica del país, es el año que más extranjeros vamos a tener. Claro, bueno, tenemos bienvenidos, ellos vienen por mucho menos que antes. Claro, claro, sí, sí, sí. Los equipos, bueno, hay equipos privados que se han encargado de gestionarle todo el tema de, bueno, del acomodamiento acá para que puedan participar, así que sí, tenemos grandes figuras del Dakar como Adrian Van Beveren, quien ha venido en varias ocasiones, que ha ganado 2x del Enduro del Verano, también va a estar la presencia del piloto del KTM, Sam Sunderland, que, bueno, ganó el Dakar en el 2017, para nosotros una muy linda experiencia que él venga a correr, ya hace muchos años que quería venir a hacerlo, así que va a estar presente. bueno, y después franceses muy conocidos del mundo de la moto que son muy buenos en lo que hacen y que vienen a, de alguna manera, a quitar la corona argentina que hoy está en manos argentinas, así que, bueno, va a estar lindo, yo creo que va a estar muy desafiante, va a ser una linda carrera de moto, también de cuartecito, así que estamos muy deseos también por ver el espectáculo. El que va a correr es Kevin Benavides. Sí, bueno, Kevin también, la presencia de Kevin, pero él va a correr posiblemente con la moto, con la misma que corrió el Dakar, junto a su hermano, todavía están analizándolo, estuvieron probando, son motos mucho más pesadas de las que se usan generalmente para esta disciplina. Así que, bueno, pero bueno, Kevin es una bestia, es un animal arriba de la moto, así que, la vez que lo hizo, lo hizo muy bien, así que puede sorprender también, obviamente. Sí, motos que están preparadas para hacer, por ejemplo, grandes trayectos, muchos litros de combustible, cosa que no es el requisito en este tipo de eventos, ¿no? Al contrario. Claro, claro. El caso de ESPN está confirmado este año. Sí, 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 sí. ESPN nos acompaña hace ya 20 ediciones, está va a ser la 21ª, y bueno, seguimos en ESPN para toda Latinoamérica a partir de marzo todos los viernes. Un estreno distinto. Bueno, para aquellos que vayan por la ruta número 11, kilómetro 408, ahí está el predio, pueden acomodar sus autos y ir a acceder al showroom, ahí a la parte donde está el superprime, ¿no? Exactamente, sí, se puede acceder por ruta o bien por los medianos, como hablábamos recién. La entrada es libre y gratuita con un alimento no perecedero que va destinado a instituciones sociales acá de la ciudad de Villa Tensel. Con esto es muy importante todo lo que se recaude. Este año vamos a mostrar unas imágenes de todo lo recaudado, las ediciones anteriores, todo lo que se hace es sorprendente y realmente nos sorprende. Y bueno, está bueno dejar el mensaje porque es un evento internacional que es gratuito, hay pocos de estos en el mundo y que sea libre y gratuito está bueno que si no se, digamos, si no se compró ese alimento no perecedero también se pueden hacer donaciones a voluntad, 10, 20 pesos, todo suma y esas donaciones después son transformadas en obras que ayudan a la ciudad. Ah, se puede hacer una, va a haber alcancía donde poder depositar el valor de una hipotética entrada, digamos. Sí, ya a ver, 20, 30 pesos, lo que uno quiera, es una voluntad y después todo esto se traduce bueno en obras, el año pasado se compró el Rotary que es una de las instituciones a donde va destinado todo, ha comprado una sala de espera, bueno, no me saben las palabras para el hospital que está muy linda, así que bueno, es muy bueno todo lo que se hace. Bueno, y aquel que quiera y que pueda puede comprar un lugar en la tribuna, digamos. Sí, exactamente, las tribunas son aranceladas, pero bueno, el acceso al precio es libre y gratuito. También están las medas, Las zonas de medas nosotros hacemos, fabricamos artificialmente unas tribunas naturales que le llamamos con arena que son gratuitas para alojar, bueno, tanta cantidad de gente. Claro. Bien, ¿los chicos corren este año? Sí, los mini cross, los mini cross, perdón, corren el día viernes a las 3 de la tarde, así que nada, es un evento muy lindo, muy inspirador, que no incentiva la competencia sino la participación y bueno, es de alguna manera el futuro de todo. Así que, sí, el día viernes hay mini quad para los más niños. ¿Cuántos años tenés, Rodrigo? Tengo 27, 29, perdón, 29. O sea que no habías nacido cuando ya Charlie inició esta idea, ¿no? ¿En el año 92? En el 92, sí, yo tenía 3 años, era muy pequeño, así que sí, digamos, claro, era muy pequeño, no habías nacido. Sí, sí, mis hermanos no habían nacido, hoy estamos, bueno, acá un poco, hemos vivido muchos años curtiéndonos de todo, así que bueno, el viejo de alguna manera nos dio la posibilidad de decir, chicos lo quieren hacer, háganlo, así que lo seguimos y bueno, de alguna manera le dimos el toque más juvenil, más moderno, un montón de aspectos y bueno, acá estamos junto con un grupo grande de personas, es posible, no somos solamente nosotros, hay un staff de más de 15 jefes de área que a su vez tienen entre toda la sumatoria 200 voluntarios que están en el staff, así que... De otra forma no se podría hacer. Perdóname, mirá lo que es esa imagen, Raúl, perdóname, Rodrigo. Estamos viendo todos los cuatriciclos en la largada, te imaginas, ¿no? La arena, pero ya no, te meten ese clima, en ese ambiente con el ruido, con la expectativa que cae, porque por ahí se hace esperar un poquitito, la gente que está de temprano está esperando ese momento, es la explosión total. ¿Están analizando alguna, agregar alguna categoría? Por ejemplo, con el advenimiento tan rápido de los UTB y que hay muchos que son muy deportivos, ¿lo están analizando? Sí, la realidad es que la venta de UTB está aumentando en comparación a la de cuatriciclos que está bajando. Claro. Quiere decir algo... Parece que van a ser el reemplazo, ¿no? Sí, sí, creeríamos que sí. También está sucediendo a nivel mundial. Así que sí, lo tenemos dentro de nuestros objetivos a futuro. Hay que desarrollarlo porque requiere otro tipo de seguridad, porque son vehículos mucho más pesados con motores enormes. Sí, sí, mil doscientos. Entonces, bueno, hay que ajustarse un poco a los lineamientos de seguridad que requieren, pero sí, la realidad es que... Pero el Dakar ya los asimiló. Sí, el Dakar los asimiló. Sí, sí, sí. El Dakar tiene camiones, el Dakar... Es otra cosa, ¿no? Claro. Es otra cosa, ya están más acostumbrados, es más fácil para eso. Bueno, Rodrigo, gracias. Gracias y a laburar que se viene la fecha, ¿eh? Sí, sí, sí. El contador que está en la página asusta, ¿eh? Sí, asusta, la mierda, la verdad que... Uy, cada vez que lo mirás hay menos minutos... Va muy rápido. Claro, va demasiado rápido, no sé por qué pone más lento. Que alguien lo frene, que alguien lo frene. Sí, sí, estaría bueno frenarlo quizá uno o dos días como para llegar un poquito más suelto. Siete días, 23 horas, 00 minuto, 45 segundos. No te quería perjudicar con esto, pero te recuerdo solamente lo que queda, ¿eh? Rodrigo Alué, gracias por atendernos. Sí, es contándose. Bueno, gracias a ustedes. Nos vemos. El último mensajito. Dale, dale. Un mensajito que es súper importante, el tema de la ecología y de la conciencia de que si traemos un plástico, una botella, lo que fuera, llevémoslo de vuelta, no lo dejen en los médanos. Estamos haciendo una campaña súper importante con esto porque la realidad es que... Sí, es verdad. Ayer se han hecho desastres en los últimos años, así que bueno, estamos incentivando desde todos los lugares posibles a que se lleven una bolsita, plástico, lo que hagan, lo que consuman, lo guardan y se lo llevan a su casa y después lo tiramos. Lo vas a tener a Gastón Caminata ahí, a nuestra estrella ecológica que anda por todos los medios ya, haciendo la aula humana, lo vas a tener ahí. Seguramente, sí, Gastón ha estado muchos años con nosotros también acá, dando el mensaje, así que es súper importante, por supuesto. Bueno, bueno, bueno. Rodrigo, gracias por atendernos. Bueno, gracias a ustedes. Bueno, ahí estábamos con los que han heredado esta mochila pesadísima. La pesadísima.